La Universidad de Málaga contabilizaba hasta el 17 de este mes un total de 71 personas relacionadas con la comunidad universitaria contagiadas de coronavirus. La mayoría estudiantes, un total de 56. El número de positivos ha ido aumentando en el último mes. Según los datos facilitados por la propia institución académica, en noviembre había cuatro positivos. Dos semanas después se contabilizaron 14 contagios y de ahí a los 71 de este pasado viernes 17 de diciembre. La UMA insiste en que esos contagios se han producido fuera de la universidad, ya que, según aseguran, las medidas sanitarias en todos los centros son muy escrupulosas, sobre todo en lo referente al uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas o la distancia de seguridad en espacios comunes como aulas y laboratorios, siempre que sea posible. Además, desde que entró en vigor el pasaporte COVID para la hostelería en Andalucía, en todas las cafeterías de la Universidad de Málaga se exige tener este certificado para poder acceder.